¡Ah! 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 Traté lo mejor que pude por el jodito antes Sí, pero es verdad, la empujó No pude. Se vio que como la empujó ¿Te llegó? ¿Eh? ¿La señal? Sí ¡Ah! ¿Dónde está el vídeo de loco? ¡No! ¿Qué movil es una mujer? Eso es para yo hablar Es que no le viste la patita ¡Ah! 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 ¡Ah!